Interesante, ¿no? Esa está en la frontera ahora mismo de Costa Rica y Nicaragua, tengo entendido. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Primero, que la que habló diciendo que confunde Cuba con Fidel y con Raúl. Y dice que los cubanos que se van, no es que no quieran Cuba, no es que no quieran, no. Y Cuba no es Fidel ni es Raúl, es una confusión que ellos han hecho a propósito. Y segundo, que esta joven que habla con mucha claridad dice, a mí no me gusta la política. Y yo insisto constantemente en que en Cuba está prohibida la política. En Cuba no hay política, la política es eso a lo que tú aspiras. Y me parece interesante, cuando digo aspiras es que has creado un grupo político, que esa no es una prerrogativa del gobierno. No solo pueden aspirar a tener cargos políticos los que están actualmente en el gobierno, el Partido Comunista. O sea, que a mí me parece, yo parto por ahí, totalmente válido que haya gente que diga, yo quiero ser político en Cuba. Ese es un derecho que tenemos todos y que nos los han quitado. Así que, dicho esto de antemano, que yo no tengo ningún prejuicio, porque hay gente que te hago la pregunta directa, porque vi que hubo una encuesta en Internet donde había grandes personalidades, Carlos Alberto Montaner, otros candidatos, y se preguntaron quién sería presidente de Cuba. Y me cuentan, yo no lo vi directamente, que tú ganaste. ¿No? ¿Quieres, te gustaría ser presidente de Cuba? ¿Te parece legítimo aspirar a la máxima magistratura de nuestro país o no? A mí me parece que cuando uno le gusta la política y ejerce la política, por supuesto me conformaría con estar en un parlamento democrático, ayudar desde mi partido y decir lo que creo. Pero tampoco tengo ningún problema con decir que si el pueblo vota democráticamente y me elige presidente, vicepresidente, ministro, lo que fuera, pues ahí enfrentaría el cargo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar. Y que reclamar, y que reclamar. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué...? El gobierno cubano lo que ha hecho muy claramente es que ha secuestrado la política para el Partido Comunista. Y hay mucha gente capaz, inteligente, responsable, seria, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que puede ejercer estos cargos y estoy seguro que Cuba podría estar mejor de lo que está. A mí me parece válido y yo te apoyo. Yo creo que me resulta horroroso que la gente diga, no, Mariela va a ser la próxima líder o el hijo de Raúl o el hijo de Fidel. Y cuando un ciudadano común y corriente dice, yo quiero, ¿por qué no? Entonces, un poco que lo ven y se burlan de ello. Pero, en este mismo programa se suscitó todo un debate, que es aquí a donde yo voy, sobre la conducta cívica de un político, ¿no? Tú hiciste unas acusaciones, que yo no voy a poner de nuevo, porque ya se han puesto, donde tú acusas, me parece que al final es a Rodiles, y Rodiles estaba aquí ese día, a los que están marchando de que son corruptos, de que tú no marchas con ese tipo de gente. Y a mí y a mucha gente le pareció inapropiado, ¿no? Hay quien dijo, no, porque Eliezer es un agente de la seguridad del Estado, y yo también protesté, me parece que esa cosa de estar señalándose mutuamente es nefasto, ¿no? Te vi con Pedro Sexé, que te tocó el tema, y lo rodeaste un poco, casi que me dio la impresión que te querías disculpar, que estabas exacerbado, pero no lo haces, ¿no? ¿Tendrías alguna dificultad en pedir disculpas si se te fue la mano? ¿No crees que esa también sería una capacidad honorable de un político? ¿Cómo no? Yo lo que decía es que yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, pido disculpas como 20 veces al día. Mi familia me educó bien cuando lastimo a alguien pedirle disculpas, perdón, permiso, todo eso. Ahora, yo lo que decía en Pedro Sexé, y te lo vuelvo a repetir, es que se sigue cometiendo el error en la prensa y en todos lados, decir que yo he acusado a alguien y no leerse lo anterior. Lo que están viendo es la punta de un iceberg que es muy grande. El acusado fui yo y fuimos otros de cobarde, de pendejo, de no sé qué, de no hacer lo que otros querían que hiciéramos. Y yo no acusé a nadie, yo tuve una reacción ante la acusación que se me estaba haciendo. Yo no marcho con corruptos. Yo dije, yo no marcho con corruptos, yo no como con pedófilos, yo no hago una serie de cosas, y el que se lo tome para él, mira, yo no he acusado a nadie directamente, ni mucho menos. A lo mejor no fue una frase afortunada en el contexto de lo que estaba pasando, pero usted no está viendo todo lo demás. Ahora, actualmente es una discusión para mí cerrada, yo admiro, respeto y apoyo, en muchos casos, el trabajo que hace muchísima gente. Lo que pasa es que ni yo ni mi movimiento toleramos ser manejados como marionetas por nadie. ¿Quién es manejado? Ni nadie puede levantarse por la mañana. Ahí hay una acusación. ¿Quién es manejado como marionetas? No, la pregunta es ella, ¿quién quiere manejar? ¿Quién quiere manejar? ¿Quién quiere manejar? Bueno, los que estaban al frente en ese momento, convocando al tema de Thomas Johnson, si usted no lea, el que no marches gordo, por ejemplo, y cosas así, pues yo si fuera gordo me sentiría un poco ofendido. Yo quiero que la gente le haga las preguntas que hay que hacerle a otras personas. El que no marcha es cobarde, el que no marcha es agente de la seguridad del Estado. Yo creo que eso es una presión innecesaria, porque todos estamos haciendo cosas válidas por la libertad de Cuba. Mire, sigue haciendo usted lo suyo, no mire para el costado, y mire al frente al objetivo y a lo mejor nos vemos al final. A ver, a ver, no... Yo he puesto en estos días, en esa discusión, el ejemplo clásico de lo que ocurrió con Eduardo Chivás, que acusó a Aureliano Sánchez Arango, antes de la revolución, de ser un corrupto. Y le dijo que tenía unos negocios en Guatemala. Y Aureliano Sánchez Arango, en esa época en que se acusaban alegremente, hizo algo inédito en la historia de Cuba, que dijo, señor Chivás, ¿dónde están las pruebas? Y Chivás no tuvo las pruebas, se pega un tiro, que algunos creen que fue un paripé, que lamentablemente termina con la muerte de Chivás. A mí lo que me preocupa es que el pueblo de Cuba termina enterrando, y aquí los ortodoxos me van a caer arriba, pero eso es lo que yo creo, al difamador, que fue Chivás, no, nunca logró probarlo de Eduardo, como si fuera un héroe, y al pobre Aureliano Sánchez Arango, lo entierran en vida como si hubiera sido él el culpable. Yo creo que hay que eliminar de la historia de Cuba, de nuestro comportamiento cívico, eso de señalarte con el dedo, o de tratar de utilizar las mismas técnicas del comunismo con nuestros opositores cuando mañana haya democracia, porque si no, vamos a caer en las guerras caudillistas que destruyeron la primera guerra de los 10 años. O sea, ¿tú no crees que nos falta un poquito de educación cívica, tal vez a todos? Cómo no, muy probablemente. De hecho, cuenta conmigo, Cabo, para eliminar eso de la historia de Cuba. De hecho, hace poco fue un amigo... Se le quita un arma al gobierno cubano, si se... Cómo no, yo considero honestamente, está mal hablar de uno mismo, pero uno tiene una historia, todos tenemos una historia, y hay que revisar cuál ha sido la actitud de las personas, cuál es la educación que uno maneja, y yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Hace poco fue un amigo mío de España, a Cuba, y me regaló una memoria flash, y tenía otra, y lo envié a regalárselo a una muchacha de otra organización que me había enterrado por unas noticias que tuvo problemas y demás, y cuando fue a regalárselo, le digo, oye, vengo de casa a Eliezer, y me dijo que pasara por aquí. Dice, ¿cuál es Eliezer? Uno que es agente de la seguridad del Estado. Y dice el muchacho, ¿y por qué dices eso? Y le dice, chico, ¿tú has visto un universitario opositor? Fíjate que... Bueno, hablando de universitarios, vi varios universitarios en esta reunión que tuvieron el fin de semana, ¿cómo que se llama oficialmente? ¿Un simposio? ¿Cómo fue lo que hicieron ustedes? Fue la primera convención anual, la parte exterior del movimiento político. Ahí tenemos, podemos ir viendo imágenes de esta reunión, ¿se celebró dónde? Esto se celebró en la Universidad Internacional de la Florida. En FIU. Es curioso, para mí, yo creo que es la primera vez que un líder que vive en Cuba convoca en el exilio a un evento y eso también es inédito de alguna manera. ¿Te sientes satisfecho con lo que ocurrió allí? ¿Crees que el movimiento pueda seguir creciendo sin necesidad de pasar por encima de otro, digo yo? Nunca hemos tenido esa necesidad. No somos nosotros los que presionamos a los demás para que hagan lo que nosotros hacemos. No, digo igual del otro lado, ¿no? Es decir, no, es que no se dice del otro lado, se me dice a mí. Bueno, aquí se le dijo también a Rodiles, en este mismo programa y en esta misma mesa. Muy bien, muy bien que lo haga. Mira, para nosotros fue un éxito rotundo, porque lo que tenemos es un añito casi recién cumplido y logramos reunir allí a más de 100 personas en las que había una representación joven muy fuerte, pero también había casi un 40% de personas muy mayores y de otras organizaciones del exilio incluso, que fueron allí... No había líderes históricos del exilio que estaban allí en primera fila. Exactamente, con mucho respeto allí, escucharon todo nuestro programa, nuestro proyecto, tuvimos varias novedades, y forma parte de nuestro rescate del ambiente político. Déjame, me quedan dos, me quedan 30 segundos nada más. Déjame hacerte una pregunta, de tantas que podría hacerse. Si mañana fueras dirigente en Cuba, ¿eliminarías el Partido Comunista o lo dejarías que siguiera funcionando en una democracia? No, no, no puedo perderme la satisfacción de ganarle en elecciones. Así que yo lo que quiero es que suceda lo que ha sucedido en el resto del planeta cuando ellos han ido a elecciones y por eso no van. Porque en las primeras elecciones libres lo mejor cogerían uno o dos. En Alemania, por ejemplo, el partido nazi está prohibido. ¿No? Sí. Esa otra discusión te la dejo para el próximo foro. Pero no, no hemos terminado el programa. Regresamos enseguida aquí con Eliezer Ávila. Le tengo otra pregunta debajo de la manga, si me da tiempo. Vamos a ver.